que envía una muy buena señal en un momento donde el país necesita alimentarse de la esperanza. En ese sentido, quisiéramos reforzar tu participación, Iván, en el sentido de que la honradez, la integridad, es un comportamiento difícil de perpetuar en el tiempo, sobre todo cuando hay un contexto de tanta corrupción. Y cuando tú encuentras ejemplos como este, debe de haber un programa, una forma de respuesta a nivel de las políticas públicas que premien esto de tal manera que se perpetúen los demás, ese seguimiento, ese ejemplo. Que mande una señal, que sirva de ejemplo, Mabel. Y yo vine a felicitarte porque yo vi eso en mi casa. El capitán Andrés Herrera Soto, cuando salió de la policía, hizo lo mismo que tú. Mabel, yo quiero la opinión de la mujer de aquí. Sí, aquí, breve, bien breve. La mujer joven. Bien breve, Dolphy y yo tenemos una inquietud. Primero, todos queremos algo mejor para nuestros compañeros. Por ejemplo, este show del mediodía es excelente, pero yo quisiera que fuéramos menos gallera. Entonces, usted saliendo de la fila de la policía nacional, ¿qué usted, si tiene ahora mismo la oportunidad de estar enfrente del jefe de la policía y del presidente de la república, pediría para sus compañeros? Y, Dolphy. Yo quería saber si en algún momento usted tuvo que mantener su familia sola con el salario de un policía. Sí, se puede. Excelente. Se puede, porque, ante todo, hay que organizarse en la vida. Y se puede. Le diría al jefe de la policía y al presidente de la república, que si puede condicionar un poco más la policía, y a los miembros que tengan mejores condiciones, y le pediría que me complaciera con eso, porque todavía quedamos muchos policías honestos, como yo, no solamente en la policía nacional, sino en todas las otras instituciones. Sí, yo quiero hablar también, porque la policía se puede mejorar. Mejorar. Así es. De un joven que tiene diplomado, oiga bien, diplomado en derecho laboral, que tiene diplomado en derecho de familia, que tiene diplomado en derecho inmobiliario, que en la universidad UNIVE, cuando estudió ingeniería de sistemas, que en UNIVE no becan a mucha gente. Tiene que ser muy bueno, excelente, y fue becado para estudiar la carrera de ingeniería de sistemas, porque sus calificaciones fueron extraordinarias. ¿Qué pasó? Ese joven también estudió derecho, y se graduó de derecho, eh, Magna Cum Laude. Ese joven que estudió derecho, y que ahora está haciendo una maestría, pertenece a la policía nacional. Pero más que orgullo para la policía, lo tenemos nosotros aquí, y ese señor Goso. Un fuerte aplauso también al señor Goso. Además de un extraordinario ser humano, eh, extraordinario ser humano. Usted puede ser buen profesional, y a veces, pero él combina las dos cosas, y eso nos hace sentir orgullosos. Esto es un gran equipo, doña Digna. Miren cómo estamos todos emocionados. Queremos enviar una señal al país entero, que debe estar sintonizando este programa. Gracias a Dios, que nos han hecho líderes a esta hora del día. Iván, a contar que la señora Digna es familia de nuestro compañero Carlos de San Juan. Sí, a través de Carlos fue que ayer, gracias a Carlos de San Juan, Rukin. Nada es perfecto. Yo quiero que Rukin. La vida es así. Jabón de Sancocho, así es. Estas fotos, estas fotos son inéditas, no han salido a los medios, y tiene que ver mucho con doña Digna, que ya es una celebridad. Yo quiero doña Digna. Me acaba, me acaba, doña Dinora. Doña Dinora, digna mujer. Pero se puede llamar digna, ¿eh? Es digna, sí. Sin ningún tipo de problema. La gente de Anza Marina quiere regalarle un fin de semana para usted y acompañándose. Ay, gracias. Para que vaya a Puerto Plata, los tres, todo incluido, la gente de Anza Marina a Puerto Plata. Ay, muchas gracias. ¿Lo acepta? Sí. ¿Y su pareja también? ¿Tiene pareja? No, no, no tengo a todo. Vamos a ver las fotos, vamos a ver las fotos. Este es el video. El video, la persona que usted ve de frente a la mayor es su hermana, que la tenemos aquí hoy en el estudio. A mí me... Él está tirando las fotos. Exacto. Yo me percaté en el video que ella tenía un celular en la mano. Ahora yo te voy a decir de esto, hablando con ellas yo allí. Esto va a conmover más todavía al país. Una de las acompañantes que anda con la mayor, me dijo que hace un tiempo ella estaba viendo el show del mediodía y que ella quería traer aquí una denuncia. Y la señora, que vive en el Bronx, cuando yo le pedí las fotos que ella estaba tirando en el celular, o que vi que ella estaba tirando una foto, me pasó el celular para yo extraer las fotos, obviamente. Oye las dos historias, Iván. Esta familia entera son gente de trabajo, que por muchos años esta señora ha estado en la policía y no recaudó dinero ni para ella ni para su familia que no fuera su salario.